Desde su aparición en el culmino de 2019, el COVID-19 encendió las alertas y cambió radicalmente el trato entre unas y otros. Movidos por el miedo a contraer una enfermedad de la que se conocía muy poco, el temor se convirtió en una costumbre dentro de las relaciones sociales. Hoy los expertos han puesto la atención a las nuevas convenciones y aseguran que se trata de una neoalteración, la denominan coronofobia, el miedo excesivo a contagiarse. En un estudio publicado en PutMeet, se recabó la información más reciente en torno a los efectos psicológicos generados por la pandemia. Los resultados indicaron que la primera causa de coronofobia fue el temor excesivo de infectarse con COVID-19, al grado de registrarse intentos de suicidio. Dentro de los grupos de población más afectados por la incertidumbre, se ubicaron mujeres, los adultos más jóvenes, personas divorciadas, los trabajadores de la salud, así como aquellas personas que ya contaban con problemas de salud mental previos. Para los autores de la investigación, el miedo a contraer el COVID-19 deriva de otros temores que ya existían en torno a otras enfermedades. Así fue como relacionaron este padecimiento con la nosofobia, que es cuando una persona teme o sospecha estar infectado por una enfermedad imaginaria. Pues si bien el coronavirus es un patógeno de alta transmisibilidad, si la persona se protege de forma adecuada con medidas como el uso adecuado del cubrebocas, guardar distancia social y se abstiene de asistir a lugares concurridos, las probabilidades de contraer la enfermedad se reducen considerablemente. Asimismo, los expertos reconocieron que las personas que padecen problemas de salud mental deben de protegerse, especialmente de contraer el COVID-19, ya que esta enfermedad ha sido asociada al empeoramiento de respuestas emocionales, cognitivas y conductuales, lo que podría proporcionar pensamientos suicidas o intentos de quitarse la vida, mientras que la otra parte de la población podría desarrollar alteraciones en la vida cotidiana al padecer molestias gastrointestinales, pérdida del sueño, falta de ánimos para realizar actividades laborales o académicas y distanciamiento de los seres queridos. ¡Gracias!